Jordan Hi Jordan Jordan Hi Entra aqui Jordan Georgia iste Jets Claro I Natalie Hi What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás caminando? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yolanda, dile hi a tus amigos. ¡Hi! ¿Cómo que soy? ¡No! ¡Ya! ¡Cómo que soy! ¡Cómo que soy! ¡Slúmala! ¡Tú piensas a estar Jordi cuando terminó a subir! ¿Cuánto año está moviendo? ¡No, no! ¡I love your robot platoon! Mira, apareció.